Y ahora presentamos a nuestro economista de cabecera, el querido Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Buenos días, feliz domingo para todos. Feliz buen domingo. Bueno, claro, tenemos que hablar otra vez, otra vez de la inflación. Pero le vamos a dar un acento diferente. Porque si no, estamos reportando las penurias que produce la inflación, que es el flagelo de la destrucción del poder adquisitivo, de los ingresos. Pero si a la descripción le hacemos un análisis un poquitito más profundo, por ahí podemos visualizar oportunidades para solucionarlo. ¿Dónde está la causa fundamental de la inflación? Bueno, eso ya lo hemos conversado muchas veces, casi que todos los domingos lo estamos conversando, ¿no? Es decir, la principal causa inflacionaria es la inflación cambiaria. Es decir, la que está ligada a la evolución del precio del dólar, ¿no? Y esto, a su vez, está asociado al Fondo Monetario Internacional, que permanentemente nos pone un cuchillo en la garganta y nos amenaza con que Argentina puede quedar en cesación de pagos, en default, sino cumple con unas premisas A de ajuste, B de fiscal, C monetaria, D... Bueno, entonces es el Fondo Monetario Internacional el que está volviendo a condicionar la política económica de nuestro país, como antes de que el gobierno de Néstor Kirchner le pagara el total de deuda y los mandara a su casa. Mañana quiero la oficina limpia. Mañana quiero otra oficina limpia y ustedes no tienen más nada que hacer acá, le dijo Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional, después de pagarles. Bueno, como los trajo Macri, Dujovne, esto también lo hemos conversado muchas veces, Dujovne dijo, lo mejor que nosotros hicimos, o sea, que nosotros y el gobierno de Macri, ¿no? Que nosotros hicimos fue dejarles el Fondo Monetario Internacional. ¿A quién? A la Argentina y al gobierno entrante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Dujovne es, gracias a haberle dejado al Fondo Monetario Internacional, este gobierno no va a poder gobernar. Y no va a poder gobernar, significa, entre otras cuestiones, tener que cumplir con todas las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y si bien este gobierno tiene innumerables, innumerables, que me llevan más de 10 minutos, de 20 y de 4 y 40 horas, innumerables críticas por hacer, la derrota que tuvo contra la inflación fue, entre otras cuestiones, por las presiones permanentes del Fondo Monetario Internacional, que incentivó una espiral devaluatoria que se traduce, por lo tanto, en inflacionaria, y que fue deteriorando, destruyendo el poder adquisitivo de los ingresos, los ingresos reales, el salario real. Bueno, la condición en este momento ha empeorado, a tal punto, a tal punto, que un 15%, yo lo calculé, un 15% de inflación mensual, ¿saben cuánto es anual? Si todos los meses la inflación fuera 15%, la inflación en el año es 435%. Bueno, pero ¿por qué 15%? Porque se estima que está entre el 10 y el 15%. Es más, de hecho, la devaluación del 22%, que es lo que arregló en masa con el Fondo Monetario Internacional, él contó que el Fondo Monetario Internacional, nosotros lo único que podemos hacer es transmitir lo que contó el Ministro de Economía. No estuvimos ahí. Lo que contó el Ministro de Economía es que el Fondo Monetario Internacional le exigió un 100%, él consiguió un 22%. Y esa devaluación del 22% dicen los pronósticos más benévolos, más bondadosos, más calmos, que se traduce en un 25% en el bimestre, ¿no? Entonces, la inflación en cada uno de los meses oscila entre el 10 y el 15%. Bueno, 15%, para que tengan una idea, 15% es 435% anual. Si fuera 10%, 10% anual es 210%. O sea, un, por ejemplo, voy a hacer todos los cálculos para tenerlo presente. 150% anual es en el mes 8%. 100% anual es en el mes 6%. O sea, fíjense la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? Y, entonces, ¿cuánto sería, Julián, un 25% anual, que es como teníamos antes de que Macri empiece a romper todo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, allá por el 2015? 25% anual sería 1,8% mensual. Bueno, digo, esto para destacar la gravedad de la situación y, claro, los efectos que tiene. Por un lado, bueno, esta espiralización sumado a las presiones del FMI y, claro, también tiene que ver la expectativa electoral. ¿Por qué tiene que ver la expectativa electoral? Luego de un paso en la cual, en esa elección, quedó en el primer puesto, que hubo un triple empate. Eso está claro. Pero, para el que lee en orden, quedó en el primer puesto Milley. No es un triple empate, pero con pequeñas diferencias, que lo ubican a Milley, que es el que propone la dolarización. Bueno, Bullrich, que es otro de los espacios que puede competir para ganar las elecciones, ¿no? Los tres espacios, está claro, son el del macrismo dividido en dos, es decir, Milley y Bullrich, y el del campo nacional y popular con masa, ¿no? Bueno, Bullrich también propone una brusca devaluación. Los dos, tanto Milley como Bullrich, con sus propuestas o amenazas, como quieras llamárseles, proponen una brusca devaluación. Esa brusca devaluación, obviamente, atemoriza a toda la población, en diversos sentidos. Quiero hacer un comentario respecto a los empresarios. Entonces, atemoriza a toda la población, pero claro, el que tiene un resguardo, el que tiene un ahorro, el que tiene una colocación en pesos, obviamente, ¿qué es lo que hace? Frente a una expectativa de enorme y brusca, violenta y rápida devaluación. Y va a comprar dólares antes que el precio del dólar se vaya por las nubes. Esto es totalmente lógico. Bueno, esto que ocurrió también precipitó una subida de los dólares financieros y eso se traduce, naturalmente, en una fuerte inflación. Ahora, esto que dije hasta acá, obviamente, es más de lo mismo, solo que fortalecido, ¿no? Con mayor violencia, ¿no? Describo una mayor virulencia en los acontecimientos y en el enlace de las causas inflacionarias. Ahora, ¿qué expectativas puede haber? Inclusive, para poner un poco de paños fríos, me tomé el... A mí no me gusta reproducir los dichos de ciertas personas, pero el ministro de Economía, que es candidato a presidente, dijo, como las elecciones no están saldadas y los proyectos de Unión por la Patria y los de la oposición son tan distintos, el mercado no se atreve a adelantar una posición y se sostiene en el clima de incertidumbre. ¿Esto qué significa? Significa que si, como dije hace un ratito, si el mercado, ¿no? El mercado, es decir, todos. Todos es manejados por los más grandes, pero bueno. El mercado, vamos a decir el mercado. Si el mercado supusiese que ya está ganada la elección por la derecha, por el libertario, por el macrismo, etc., obviamente, ¿qué hubiera ocurrido? La presión sobre el dólar hubiese sido mucho mayor y ahora lo tendríamos por encima de los mil pesos. Con lo cual, por un lado, las expectativas no están tan de ese lado. Y por otro lado, las posibilidades que tiene Argentina para, a partir del año que viene, encauzar este tema cambiario a través de la inclusión al BRICS+, ¿no?, de Argentina, ¿no? Que eso permite, además de los acuerdos comerciales, financieros y políticos, participar, contar con el Banco de Desarrollo del BRICS y los acuerdos multimonedas, es decir, participando en algo que es más de la tercera parte del producto mundial sin el dólar. Sin el dólar. Entonces, desdolarizando un poco la economía y fortaleciendo las acuerdos comerciales, financieras y geopolíticas, es pensable que Argentina pueda normalizar el precio del dólar. Y una cosita más que tiene que ver justamente con la expectativa es que el dólar en este momento está caro, a tal punto que tenemos noticias todo el tiempo de que los países vecinos no son los que se vienen de vacaciones, sino que se vienen con el changuito a comprar y se vuelven, porque justamente nuestro dólar está competitivo. Yo lo digo con la sensación de la vista de ellos. Entonces, ¿esto qué nos hace recordar? Cuando Néstor Kirchner agarró el gobierno en el 2003, luego de la devaluación de 1 a 4 en el 2002, bajó el dólar a 3 y lo dejó quieto en 3 pesos. Ese dólar estaba competitivo, lo dejó quieto en 3 pesos. Consecuencia, nadie hablaba del dólar. Claro, si vos preguntás todos los días, ¿che cuánto está el dólar? 3 pesos. Al día siguiente preguntás, ¿che cuánto está el dólar? Si todos los días preguntas cuánto está el dólar y todos los días te responden 3 pesos, llega un momento donde decís, bueno, ¿para qué voy a seguir preguntando por el dólar si todos los días me dicen lo mismo? Nadie preguntaba por el dólar y en consecuencia, ¿qué pasó con la inflación? Fue de un solo dígito. Un solo dígito anual. Anual un solo dígito. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Menos de 1% mensual. O sea, por ejemplo, 5% anual es 0,4 mensual. ¿Está bien? Entonces, se dan las condiciones, además del cambio en el saldo de la balanza energética que vamos a tener y lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Complementarlo con una empresa nacional de alimentos que evite la formación especulativa e injustificada de precios en eslabones donde están los intermediarios dominantes. Si podemos construir, fabricar una flota para industrializar nuestros productos de la Pampa Azul, es decir, de nuestro mar argentino, recuperar los satélites que Macri le regaló a empresas norteamericanas, industrializar el litio y reformar los contratos mineros, en sumatoria a, no nos olvidemos, los puertos del Paraná, recuperar los puertos del Paraná y dragar el Canal Magdalena para incrementar los controles y evitar disminuir al mínimo posible tanto el contrabando como la evasión y la ilusión fiscal que son guita nuestra que la perdemos todo el tiempo. Y volver a poner, ingresar al Parlamento la ley que obligaría a toda la guita que tienen los argentinos en el extranjero, que fue fugada, sin declarar ni pagar impuestos, que son más de 400 mil millones de dólares, obligarlos a pagar los impuestos que no pagaron. En sumatoria, están todas las condiciones para construir un buen país, pero también están dadas las condiciones para que si perdemos ocurra exactamente lo contrario. Así es, así es. Te doy una buena noticia, hay ya un acuerdo con Brasil para hacer una flota en común. ¡Vamos todavía! ¡Excelente! Julián Denaro, muchísimas gracias. Abrazo para todos. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, en la mañana de Juan Domingo.